A su nombre Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Dígalo Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca Y mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces diré a la nación de grandes cosas ha hecho el Señor Y mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces diré a la nación de grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré En Jehová No se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré En Jehová No se ha llevado todo mi dolor Y ahora mi hermano me ha hecho libre Así como Dapy danzaba Así como Dapy cantaba Así como Dapy fluía En su presencia Así como Dapy danzaba Así como Dapy cantaba Así como Dapy fluía En su presencia Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová No se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová No se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Así como Dapy danzaba Así como Dapy cantaba Así como Dapy fluía En su presencia Así como Dapy danzaba Así como Dapy cantaba Así como Dapy fluía En su presencia Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Jehová Se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Y a su nombre Y a su nombre Me gozaré Jehová Me gozaré Jehová Se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre El victorioso vive en mí Cuando dice ¡Gloria a Dios! El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí Yo cantaré Y danzaré Celebraré la victoria del Señor Y no temeré Al pelear No hay victorias del Señor Cantaré Danzaré Danzaré Celebraré La victoria del Señor Y no temeré A pelear No hay victorias del Señor No hay victorias del Señor El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en 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 mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí Yo cantaré Y danzaré Y danzaré Celebraré la victoria del Señor Y no temeré El victorioso vive en mí La victoria del Señor Con las victorias del Señor Y a su nombre Cuando dicen gloria a Dios Cuando dicen aleluya Cuando dicen aleluya Propició la trompeta Suenará en los montes Propició la trompeta Porque el día del Señor llegó Propició la trompeta Suenará en los montes Propició la trompeta Porque el día del Señor llegó Ale, aleluya Señor poderoso Ale, aleluya Jesúa el Rey Y díganlo otra vez Propició la trompeta Suenará en los montes Propició la trompeta Porque el día del Señor llegó Propició la trompeta Suenará en los montes Propició la trompeta Porque el día del Señor llegó Ale, aleluya Señor poderoso Ale, aleluya Jesúa el Rey Y a su nombre Cuando dicen gloria a Dios Con olio de alegría Me has ungido Con gozo y con pandero Danzarí Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre Cantaré Con el pandero Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Vistiendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Vistiendo de su gloria y majestad Él es el Rey De Israel Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Me gozaré Sí, y alabaré Y danzaré al Señor Porque han llegado las bodas Del Cordero de Dios Me gozaré Sí, y alabaré Y danzaré al Señor Porque han llegado las bodas Del Cordero de Dios Y a su esposo se le ha concedido Que se vista de lino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey ¿Cuál es la esposa? La iglesia de Jesucristo es la esposa Cuando dice gloria a Dios Él nos tiene un vestido De lino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Cuando dice men Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Y a su nombre Cuando dice aleluya Se rompen las cadenas ahora Se caen, se caen los vallados Se caen Ahora en el nombre de Jesús Se rompen las cadenas Libre con Cristo Con poder de Dios Toda frialdad se va de tu vida En el nombre de Jesús Cuando dice gloria a Dios Abrió el mar Abrió el cordón A sus enemigos destruyó Abrió el mar Abrió el cordón A sus enemigos destruyó Grande es el Señor Maravilloso sos prodigio En la fuerza de su mano En la fuerza de su mano No hay poder para vencer No hay poder para vencer Un rey o de alabanzas Mare Y solo antes Él canta Nos ha cambiado Mi lamento en baile Nos ha cambiado Mi lamento en baile Grande Es el Señor Es el Señor A su nombre De la fuerza de mi lamento en baile No hay poder para vencer No hay poder para vencer No hay poder para vencer Grande, grande es Jehová, pues tú glorioso eres Señor, tu nombre es digno de alabar A mi corazón, puro y santo ante ti, yo te alabo con todo mi corazón Pues tú glorioso eres Señor, tu nombre es digno de alabar A mi corazón, puro y santo ante ti, yo te alabo con todo mi corazón Yo te alabo con todo mi corazón Orando al Señor, digo Señor porque tu pueblo, porque tu pueblo siempre pasa llorando Siempre pasa sufriendo, siempre le gusta vivir en la derrota Y el Señor me dice, diles que es tiempo de recuperar a los perdidos Que hasta cuándo van a estar llorando Es tiempo, es tiempo de levantarse cuando dice gloria a Dios Y esta fue la alabanza que Dios me dio Hasta cuándo andarás solo llorando Hasta cuándo andarás solo sufriendo Hasta cuándo andarás viviendo en derrota Es tiempo de recuperar lo perdido Amigo, tú que me escuchas Amigo, tú que me escuchas Amigo, tú que me escuchas Hasta cuándo andarás llorando Hasta cuándo andarás solo llorando Hasta cuándo andarás solo sufriendo Hasta cuándo andarás viviendo en derrota Es tiempo de recuperar lo perdido Hasta cuándo vas a dejar que el enemigo se coja, aleluya Y se meta en tu familia Hasta cuándo vas a dejar que él se burle de ti Porque cuando tú ríes, aleluya Porque cuando tú lloras, él ríe Porque a él le gusta verte sufrir A él le gusta cuando tú peleas con tu esposa A él le gusta, aleluya A él se mopa, a él se ríe, a él se burla Cuando la juventud se está perdiendo Por causa de que iglesia Por causa de la maldad Pero ahora, ahora, ahora es tiempo, es tiempo, es tiempo De recuperar lo perdido Amigo, tú que me escuchas Hasta cuándo andarás solo llorando Hasta cuándo andarás solo sufriendo Hasta cuándo andarás viviendo en derrota Y a tiempo de recuperar lo perdido Recuerda que la unción está sobre ti Y que el Espíritu Santo ha de venir sobre ti, sobre ti Recuerda que la unción está sobre ti Y que el Espíritu Santo ha de venir sobre ti, sobre ti Me levantaré, me levantaré Me levantaré, me levantaré Me levantaré, recuperaré Lo que un día perdí, yo recuperaré Me levantaré, me levantaré Me levantaré, me levantaré Recuperaré lo que un día perdí Yo recuperaré Me voy a levantar en el nombre de Jesús Me levantaré, me levantaré Me importa si me critica Aleluya, Dios no me critica Dios me dice que me apartara del pecado Y Él me perdonaría Aleluya, voy a dejar a un lado las críticas Voy a dejar las murmuraciones a un lado A mí aquí me salve escrito Jesús Cuando dicen gloria a Dios Canta conmigo, dígalo Me levantaré, me levantaré Me levantaré, me levantaré Recuperaré lo que un día perdí Yo recuperaré A su nombre hasta cuando andarás Solo llorando Hasta cuando andarás Solo sufriendo Hasta cuando andarás Viviendo en derro Hasta cuando vas a andar llorando Hasta cuando vas a llorar Porque tu esposo se te ha ido Ya pues ya es tiempo Es tiempo de que pares A su nombre Levántate en el nombre de Jesús Con mi alma Para Dios Es tiempo de recuperar lo que un día perdiste ¿Qué fue lo que perdiste? Es el primer amor ¿Qué fue lo que perdiste? La comunión con el Señor Pero hoy la vas a recuperar Me levantaré, me levantaré Me levantaré, me levantaré Me levantaré, me levantaré Recuperaré lo que un día perdí Yo recuperaré A su nombre A su nombre ¿Cuánto dice gloria a Dios? Comenzó a nadar en el río de Dios ¿Cuánto dicen amén? Métete, métete Métete, métete A nadar en el río de Dios No lo quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas No lo quiero a los hombros Dígalo Yo quiero nadar No lo quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas ¡Siga la iglesia! No lo quiero a los hombros Yo quiero nadar Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar Yo quiero saltar En el río de Dios Yo quiero saltar En el río de Dios yo quiero saltar En el río de Dios yo quiero saltar Yo quiero nadar En el río de Dios yo quiero nadar Nada, nada En este río Dios te hace libre Métete a nadar Yo quiero nadar En el río de Dios yo quiero nadar No lo quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas No lo quiero a los hombros Dígalo No quiero nada No lo quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas No lo quiero a los hombros Dígalo iglesia Yo quiero nadar Yo quiero nadar En el río de Dios yo quiero nadar En el río de Dios yo quiero nadar En el río de Dios yo quiero nadar Yo quiero saltar En el río de Dios yo quiero saltar En el río de Dios yo quiero saltar Yo quiero correr en el río de Dios Yo quiero saltar, yo quiero brincar, yo quiero correr En el río de Dios, yo quiero correr En el río de Dios, en el río de Dios, saltando, brincando, saltando, brincando En el río de Dios, en el río de Dios Si es un hombre El vive, el vive, el vive, el vive, el vive, el vive, el vive ,el vive, el vive ,el 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 Y a su nombre es el que vive Si yo, si yo, a lo que salí, a lo que salí, lo más y está ahí Ay, 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 si yo, si yo, ay, 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 si yo, si yo, a lo que salí, lo más y está ahí Ay, 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 si yo, si yo, ay, 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 si yo, si yo, a lo que salí, lo más y está ahí Ay, 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 si yo, si yo, ay, 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 si yo, si yo, a lo que salí, lo más y está ahí esta derramando el fuego esta derramando el fuego se prendió el poder de Dios Llena, poder de Dios, llena, poder de Dios, llena, 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 llena Elías oró y el fuego cayó Elías oró y el fuego cayó A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre ¿Quién es el que vive? Mira, mira, mira como cae la unción Aquí llenando todo este santo lugar Mira, mira, mira como cae la unción Aquí llenando todo este santo lugar Si en este Espíritu Santo Está cayendo, está llenando Está sanando, está libertando Como te llena con poder Si en este Espíritu Santo Está cayendo, está llenando Está sanando, está libertando Como te llena con poder Mira, mira, mira como cae la unción Aquí llenando todo este santo lugar Mira, 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 mira como cae la unción Aquí llenando, mira como cae la unción Aquí llenando todo este santo lugar Si en este Espíritu Santo Está cayendo, está llenando, está sanando, está libertando Como te llena con poder Si en este Espíritu Santo está cayendo, está llenando Está sanando, está libertando, como te llena con poder Llega, llena, llena, llena Ahí te llena, ahí te llena, ahí te llena, deja, deja Recibe ahora, unción, poder y fuego Llega, llena, 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 llena Oh, aleluya Ay, Dios mío, recibe, 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 recibe Quema, 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 quema Oh, rabá y soquía Ay, Dios mío, Dios mío Cuando dicen gloria a Dios Cuando dicen aleluya Cuando dicen Cristo vive Sube la alabanza Sube, sube, sube Pas la alabanza Con manos extendidas Y acción de gracia Con todas mis fuerzas Alegría y danza Revueltos en el aire Y grito la alabanza Sube, sube, sube Pas la alabanza Con manos extendidas Y acción de gracia Y acción de gracia Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Y alegría y danza Revueltos en el aire Revueltos en el aire Y grito la alabanza Sube, sube, sube Pas la alabanza Con manos extendidas Y acción de gracia Con todas mis fuerzas Alegría y danza Revueltos en el aire Y grito la alabanza El tabernáculo caído de David Hoy en día lo levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza Y alabanza trabajante El tabernáculo caído de David Hoy en día lo levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza Y alabanza trabajante Levántate 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 Señor Levántate Levántate Señor Levántate Señor Levántate Señor Su enemigo se aleje No justo sentirse alegre Si se alegrará Si se alegrará Con gozo Victorioso es el Levántate 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 Señor Dígalo Levántate Levántate Señor Levántate Señor Levántate Señor Levántate Señor No justo sentirse alegre Si se alegrará Con gozo Victorioso es el Victorioso es el Victorioso es el Victorioso es el Y a su nombre Y a su nombre No puedo parar de alabarte Cristo Toda rodilla Se doblará ante Él Es Jesucristo es Dios por siempre Toda lengua Toda lengua Confesará ante Él Es Jesucristo es Dios por siempre No, no puedo parar de alabarte 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 Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Venga, salta delante de tu presencia Venga y salta delante de su presencia Ósate Dígalo Alabarte a Él Ósate Alabarte a Él No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No lo ha No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No lo ha No, no puedo parar de alabarte 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 Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte Cristo